Por la primera vez, todos los niños de aquí, otras personas, tengo que devenir magos. Por el futuro mago, no mago, no mago. ¿Nadie quiere ser mago? Sí, yo hago magia. Cada vez que tú 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 eres mago. Ah, bravo. Yo, yo también. Yo también. Yo también. Tú, tú. Tú, 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 tú. Tú, 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 tú. No mago. Perfecto. Esto es mi ayuda. ¿Sí? Ayudantes. Es mi moneda. Sí. Tengo aquí. Por primera vez, es entrenamiento de magos. ¿Sí? Todos los niños se han preparado. Niño de ahora. Ok. Prima, prima. Esto es mano de mago. Ok. Exercicio por magos. Primera la selección de mago. Y aquí puede todos los dedos. Mueven los dedos. Mueven los dedos. Perfecto. Y mira ahora yo necesito un dedo por esto. Y el perro está ahí. No dos, no tres. Uno. No tres. Uno. No tres. Algo sé, algo sé. Dos. Mover el meñique. El dedo pequeño. Perfecto. Ahora otra. Tres. Cuatro. Perfecto. El saludo de mago es esto. Mira aquí. Estos dos. Estos tres. Estos dos. Jajaja. Estos dos. Estos tres. Y estos tres. Claro. Sí, mira. Se llama así. Perfecto. Esto es la gestión de mago. Luis. Perfecto. Ahora. Atención. Todos. ¿Dónde? Atención. Esto es dos círculos. Sí. Dos círculos. Por favor. Neyel. Dos círculos. Neyel. Exacto. Que puede. Está mirando el perro. Neyel. Misma dirección. Sí. Un mago. Dos círculos en oposita dirección. Dirección opuesta. Oposita. No. Es la misma dirección. No es la misma dirección. ¿Así? Esto es. Uy, yo también. No es la misma dirección. Esto es oposita. Bravo. Muy buen mago. Viene aquí. Yo sé. Yo sé. ¿Qué? No, no. Es la misma dirección. No. Es igual. Marigalme. Perfecto. Ahora. Mira. Mira a Edgar. Mira a Edgar. Bravo. Ahora. Yo tengo un mago. Tengo un barita. ¿Sí? Barita de magia. Una barita. Una barita de magia. Perfecto. Y ahora. Esto es. Por favor. Neyel. Neyel. No tocar nada, ¿eh? Neyel. 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 No se apoyen ahí, por favor, Lola. Un barita de magia. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Es un trapo. ¿Erecto? No. ¿Es como una barita de magia? No. Sí, pero no es barita de magia. ¡Sí! 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 Mira. Mira. Mira.